Hoy contraté a 10 chicas gamers para que cumplan retos Desde contar de 1 a 5 mil, conseguir 24 diamantes en Minecraft Correr 10 kilómetros y hasta saltar mil veces La primera que consiga cumplir el reto en menos tiempo se llega a 100 dólares Y pues nada, recuerden que... ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué hace una hormiga en mi Z? Ay no, esto es porque estar en el video anterior me tiró por la ventana ¿Y ahora hay bichos? Ven, esto pasa cuando no se suscriben Por favor, suscríbete que estamos muy cerca de los 2 millones Y para que los bichos no se coman mi Z No, espera, ¿qué hacen? ¿Se quieren comer a mi gato? ¡No! Voy a invertir una hora de mi vida haciendo absolutamente nada Increíble, qué ganas, tío Una hora de mi vida viendo a una pared sin hacer absolutamente nada más que existir No puedo poner música, no puedo ver un video, no puedo ni siquiera mirar el cronómetro Capitán Gato, te odio, suscríbanse a Capitán Gato Va a comenzar antes de eso Editor, ponme un cronómetro acá, o acá, o aquí 3, 2, 1, Dios mío, tío, me voy a podrir, ¿verdad? Aña, vale, ok Ya me quiero ir ¿Sumisa? No soy sumisa El día de hoy, Capitán Gato Conchituma Me reto a pedir 100 Onichans Tengo que conseguirle 100 Onichans y BR Chat El propósito es que sea no más de una hora y veinte, una hora y media más o menos, ok Contador, empieza ¿Empezó? Empezó Amigo de mi corazón, ¿podrías decir Onichan? Conozco ¿Podrías decir Onichan, por favor? Emi Onichan Perfecto, gracias Tú, ey, por favor, ¿podrías decirme Onichan? Onichan Perfecto, muchas gracias Tú, pequeño, ¿podrías decirme Onichan? Onichan Listo, nos vamos a otro mundo, chavales Buenas, chavos Capitán Gato me retó ir a cinco Oxxos y comprar un chicle Todavía no sé si dejan grabar si quieren los Oxxos Pero, pues ahí vamos a intentarlo Ahí está el cronómetro Este reto es bastante difícil porque Primero, pues, la TAM Segundo, yo no sirvo para salir Pero bueno Hola, soy Minita Y voy a decir Flex, vuelvo a los compas Tres mil veces Porque odio mi vida Flex, vuelvo a los compas 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 Dios, llevo treinta y ya me quiero morir Hola, soy Star Y voy a contar hasta cinco mil Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres, cincuenta y cuatro, cincuenta y cuatro, cincuenta y cinco, cincuenta y seis, noventa y seis, noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve, cien Capitán Gato me ha retado a que gane diez partidas entre este rumbro Y solo he ganado dieciséis en toda mi vida, amigo Tres, dos, uno, comienzo cronómetro Y se supone que tengo que ganar diez partidas en el menor tiempo posible Tengo posiciones de lentitud, tengo posiciones de velo Ay, me siento como vegeta, amigo Ahí está el pan, ahí está el pan, ahí está el pan Vamos a joderlo Bueno, si me caigo yo, pues no, ¿verdad? Capitán Gato, ¿podrías explicarme por qué le mandas a la peor jugadora de Minecraft? A buscar veinticuatro diamantes Es decir, ¿has visto tus videos? Me tropiezo sola, sola y me muero, sola Podías haberme pedido, consiguete como cincuenta lápiz lazuli No, tenía que pedirme diamante el señor Al menos acá hay una cueva en construy No tengo andorchas, por supuesto que sí Hola chicos, no sé cómo empezar a explicar cómo estoy aquí Ahora mismo estoy en un parque de Madrid Son las siete y cincuenta y cinco de la mañana Capitán Gato me ha dicho Chabone Si corres cinco kilómetros en el menos tiempo posible Puedes tener un premio Y parece que estoy contra otros streamers que también tienen desafío Como que Star V2B tiene que contar a cinco mil Hay un bebé que tiene que pillar diamantes Y yo fui a este parque para correr cinco kilómetros rápidamente Y bueno, no he corrido cinco kilómetros desde años Estoy jodido Pero es un desafío Me gustan los desafíos Y lo peor es que me voy a grabar con esto Y para saber cómo voy Tengo una aplicación aquí Que me va a decir cuánto tiempo llevo Y cuántos kilómetros tengo A ver si empiezo a correr Madre mía, no he corrido desde mucho tiempo, chicos Trescientos noventa y siete Trescientos noventa y ocho Trescientos noventa y nueve Trescientos Trescientos uno Trescientos dos Trescientos tres Trescientos cuatro Bueno, tengo que ganar cinco partidas de Hunger Hunger Ni siquiera sé cómo se llama The Hunger Games ¿Me acuerdo cómo jugar esto? La verdad no ¿Alguna vez gané? No Ok, solo aguardé eso Maldita sea, no tengo un arma O sea, sé que tengo que matar gente, ¿no? Un cofre Estoy mamadísima Aquí me pongo así Poison Ok, esa poción para mí no Viene alguien por mí, ¿no? No, mames Era una diamante No, de verdad Sí voy a terminar la primera Ya estamos cerca del primer Oxxo Ahí está Primer Oxxo Encontrado Vale Gracias Bueno, ya pasamos el primero Nos íbamos asustando Porque había gente por ahí rarita Pero, ¿todo bien? Vamos para el segundo Oxxo Ok, pared Tú y yo vamos a estar aquí un tiempo ¿De acuerdo? Así que, ¿qué te parece si nos vamos conociendo de poco a poco, eh? Me llamo Magma Y cuéntame, ¿cuáles son tus aficiones? ¿Tienes sueños? ¿Te gusta hacer algo? No ¿Puedes hablar ahora mismo? Sí ¿Puedes decir Oni-chan, por favor? Oni-chan Ok, perfecto, gracias ¡Oni-chan! Ok, perfecto, muchas gracias Ok, vamos con los furros No importa, no importa Con furros ¿Puedes decir Oni-chan para mí, por favor? Oni-chan Perfecto Ahí está Ese es el segundo Oxxo Vamos para allá ¿Ya? ¿Ya lo ves, ya? 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 Van 28 minutos Pero, ¿vamos en el segundo? Ya los otros quedan relativamente cercas Pero igual 28 minutos Flex, vuelve a los compas 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 Por favor Dale, Flex Quivo 101 Mi lengua ya está muerta Amigo, soy chileno No sé hablar La verdad, con ganar una Ya me estoy dando por ganar Uy, 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 uy Espérate, cojo Vale, perfecto, quedamos dos otra vez Mientras no sale delantero en partida ¡Gané! ¡Gané! ¡Primera partida que gano, amigo! Me conocen, estoy un poco traer Entonces he visto un poco de tutoriales De cómo correr bien Decían, hay que practicar antes de hacer 5 kilómetros No he practicado Ok, 1 kilómetro 2 en 6 minutos Tiene la falta de deporte del streamer Minecraftiano Voy a morir, creo Voy a morir ¿Puedes decir a Oni-chan para mí, por favor? Es para un desafío, por favor, por favor Oh, gracias, gracias, gracias Por eso con voz de papucho ¿Puedes decir a Oni-chan para mí, por favor? Es para un desafío, por favor No Oye, amigo, hacemos este reto Que sea reto doble Decís sin Oni-chan Voy a decir sin Oni-chan Me echo con un huevo a todo Oni-chan, 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 Oni-chan Oni-chan, 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 Oni-chan Oni-chan ¿Por qué hago esto? I don't know, man Aquí está, chavos, el tercer Oxxo ¿Buenas? ¿Me regalas uno de estos? 1.200 Gracias Listo Tercero Ahí está el otro Oxxo Ahí mero Está el otro Oxxo ¿Me regalas este chicle? ¿Algo más? No Gracias Tuve que correr de un Oxxo al otro Y me estoy muriendo Si no le intento al PVP Nunca seré buena Bueno Quité la tercera persona y creo que Amigo, pobrecita mi garganta Me la voy a lastimar gritando, amigo No, Oni-chan Estamos en el último piso No pasa nada, no pasa nada Toca Ok, 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 ok Pelea, pelea Segunda partida que gano, bro Contador de m*** Te estoy viendo, te estoy viendo Como estás subiendo Y como me estás diciendo Apúrate, apúrate ¿Quieres 100 dólares? ¿Quieres que esto valga la pena? ¿De algún modo? ¿Quieres que esto valga la pena? Apúrate, cállate Cállate asqueroso Te estoy viendo, te estoy viendo Ve cómo me ves Con los ojos asesinos Esos ojos asquerosos que tienes Estoy descendiendo a la locura Estoy descendiendo a la locura Por favor, Oni-chan Oni-chan Perfecto, muchas gracias Estras en los pirroneros ¿Qué rayos? Hola, amigo Soy Magmaboy No te puedo ver, lo siento mucho ¿Cómo te llamas? El resto Con todo respeto Menudo nombre de m*** ¿Me escucho? ¿70 mil likes? ¿Otro video de Capitán Gato? ¿Como este? ¿Una parte 2? ¿Retando streamers y youtubers? ¿70? No, 80 mil likes ¿Por qué lo ha dicho? El Pepe ¿Puedo decir Oni-chan para mí? Por favor Solo Oni-chan Eh, Oni-chan Muchas gracias ¿A dónde voy ahora? Vamos con los fucking brasileños A la verga Ey, Katsu Katsu, ¿estás ahí? ¿Puedes hablar en inglés? No ¿Me llamó? Ay, ¿qué cosa es eso? No, no, no Es demasiado pedirla Miren lápiz lazuli Que no me sirve el pinche lápiz lazuli Que no lo quiero Tenemos lava No, ¿por qué? Miren por aquí ¿Por qué? Miren por aquí Ok, 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 ok Ok, ok No, no, no No puede ser Pero es que ni siquiera pise ese bloque Porque desapareció Y porque pise otro Acabo de gastar dos saltos dobles Eh, cuando no debía, ¿ok? Te odio a puto Y no salto Te odio, gato Te odio Venga, casi 2 1,99 2,92 13 minutos No fumo, pero Juego a Minecraft Mucho Demasiado Hagan deportes, chicos Hagan deportes Importante Puso, 3 o 1 20 minutos Mira, objetivo 40 Star VTuber ¿Dónde estás? ¿A dónde estás contando? 409 410 411 412 413 414 415 416 Y creo que Magma tiene que mirar un murro, ¿no? Durante una hora No sé cuánto tiempo llevo aquí Siento que llevo aquí mil años En serio, por favor, sáquenme de aquí La, 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 la Me quedan un kilómetro Ok, tú, tú, tú ¿Puedes decirme Oni-chan? Oni-chan ¡No! ¡Es un buen lugar! ¡No! Tranquilo 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 Más testaruda Eso dicen por ahí A ver, este, este hombre y yo tenemos ¡Es una partida que me gano! ¿Por qué no puedo ir más abajo? ¿Qué quiere ir más abajo? ¡Gasto! ¿En qué problema me has metido? Eh, ven aquí, ven aquí ¡Wu-fi! Ven aquí, papu Dime Oni-chan Oni-chan Oni-chan, ya Oni-chan Ok, creo que puedo mantenerme aquí ¡Gané otra vez! ¡Gané otra vez! Ok, ¿cuántas llevo? ¿Cuatro partidas? Oye, lo veo posible Lo veo posible, sí Ok, ahí veo mucho lo que sea Hay que administrarlo súper bien Ok No me la creo ¡No me la creo! ¡Ya me ha gasto los sal... Mucha concentración, amigo No me la creo No, ese lugar no lo puedo perder, amigo No lo puedo perder ¡No lo...! ¡Pero salta! ¡Pero salta! ¡¿Por qué no salta?! ¡Mira que lo saltó! ¡Mi lugar preciado, amigo! ¡Mi oportunidad de gan... Ya, vámonos ¡G! ¿Por qué es tan dramático todo? ¡El cielo de mil! ¡Vamos, señor! ¡Vamos! ¡El sprint final! ¡No! ¡Se enojó porque maté un FK! ¡No! ¡No! ¡Se enojó porque maté un FK! ¡Maldita sea! ¡Plex, vuelve a los compas! ¡Plex, vuelve a los compas! ¡Plex, vuelve a los compas! ¡Plex, vuelve a los comp... ¡¿QUÉ?! ¡Y ahora haremos este reto, chavos! ¡Ojalá! ¡Ey, ey! ¡Timeless! ¡Timeless! ¡Hablas español! ¡Hablas español! ¡No, no, español! ¡Ok, no problem! ¿Puedes decirme a Oni-chan, por favor? ¡Oni-chan! ¡Ey, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Puedes decir Oni-chan? ¡Oni-chan! 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 ¡No! ¡Saludos, gente! ¡Saluditos! ¡Ama mi prima! ¡Ama mi prima! ¡Ama mi prima! ¡Sí! ¡Bien, gracias! ¡Listo! ¡Lo conseguimos, chavos! ¡Ya tengo los cinco chicles! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Eh! ¡Aquí están los cinco chicles! Adjunto, prueba. Facilito, nada más me costó cuatro inhaladores de respiración, una ida al hospital. ¡Y listo! ¡Reto completado! ¡Eh! Nada, se va a romper el pico y no voy a cumplir ni siquiera el 1% del reto. He cumplido un 0,05% del reto. ¡0,05% del reto, wey! Ni siquiera un 1%, no, 0,05%. De repente, esta gato va a decir un 0,00001 del reto. ¡Consté que lo intenté! Yo creo que por primera vez en mi vida voy a aprender cam para que puedan ver más o menos cómo me veo yo ahora mismo en esta situación. Así estoy yo ahora. Ahí me voy a quedar. Soy mamadísima, pero pues estoy bien, ¿saben? Creo que ya voy mejor. Llevo como cinco minutos aguantando en esta partida y la verdad estoy orgullosa. Estoy orgullosa de lo que estoy logrando, ¿saben? Estoy muy orgullosa de... ¡Ey! ¡Mira, mira, mira! ¡Soy una! ¡Soy una! Bueno, no sé. Se hizo lo que se pudo. ¡Llevo momento! Yo quería intentarlo por dos horas, pero creo que no se hemos dado cuenta de que no puedo. Por la inmediate ni siquiera he llegado a la batalla final ni una sola vez. No quiero decirlo, pero tendré que decirlo. Me rindo. ¡Pleks vuelve a los compas! 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 De verdad, toda mi vida jamás había hecho algo tan doloroso. ¡Qué asco! ¡Ay, bueno! Chicos, no soy capaz de conseguir 10 victorias en TNT Run. ¡Soy una bestia! ¡Soy una bestia del parkour! ¡No soy bueno aguantándome la popó! ¡No soy bueno en matemáticas! ¡Tres! ¡No soy bueno en TNT Run! Capitán Gato, he dormido muy mal estos últimos tres días. He dormido tres horas. Yo duermo diez horas mínimo. Por mis cojones de magma que voy a ganar este reto. ¡Cuatro de la venta y cinco! ¡Cuatro de la venta y ocho! ¡Cuatro de la venta y nueve! ¡Top! ¡Top! ¡Tropa! 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 ¡Juro que no he hecho trampas! Sé que soy francés, pero no he hecho trampas. ¡Gracias Capitán Gato por desafiarme! ¡Gracias por mirar el video! ¡Dale el like! ¡Os quiero! ¡Chao! 419, 420, odio a Cap, 421, 424, 400... ¿400? ¡Ah! ¡Está imposible! ¡Quería llegar por lo menos a mil! ¡No puedo! ¡Han pasado ocho minutos! ¡Los ocho minutos peores de mi vida! ¡Ya ni siquiera sé lo que estoy diciendo! ¡Está muy dif... ¡Ah! Al final, estos fueron los tiempos de cada uno. Y evidentemente, el ganador fue Shadowne. Increíble como Shadowne puede traer Jardin eventos hasta en la vida real. Pero bueno, feliz día de Shadowne, 100.000 likes para una parte 2 de este video. Y antes de irme, se preguntarán, ¿qué pasó con Magma? Bueno, espero un par de segundos y lo verán. Antes de irme, quiero mandarle un saludo a BTS por unirse a los miembros del canal. Esto es todo por mi parte, mi nombre es Capitán Gato y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¡Me quedé dormido!